Este año el premio de las letras se le ha dado a una mujer que se llama... ...Fred Vargas. Fred Vargas. Y se llama Fred Vargas, es un nombre artístico. Una de las novelas que está escribiendo ahora es la novela negra. El protagonista de sus libros puede ser... Adam Berthardt. Adam Berthardt. Adam Berthardt. Adam Berthardt. Y también escribe libros que son de novela negra y también tiene de novelas policíacas. Yo no llegué a darle al coche de enfrente, pero luego vino uno de atrás y nos empujó. Entonces acabamos dándole al de enfrente y nuestra matrícula destrozada. ¡Andar! ¡Adan Bergs! Y luego pasó la cuerda civil y no se paró. Pero era para dar la vuelta porque luego llegó y nos dejó que nos quitáramos para un minuto que nos faltaba de rellenar los papeles. Los detectives investigan un crimen y intentan descubrir quién lo hizo. Y también ayudan a la gente. Y también le preguntan a los testigos y le preguntan a familiares de la víctima. Ayudan sobre todo a los policíos encontrando los culpables. Pistas que también a los sospechosos que los siempre rogan. Si uno de los sospechosos es un ladrón o lo que sea, pues lo detienen en la cárcel. Y es la primera vez que se venía a una escritora francesa. Me encantaría. Y la capital de París es Notre Dame.